national r opportunity aquí con chelito pueblo completa felicitaciones carro nuevo ya para que la gente vea para que vean la dama carrito nuevo en serio entonces la onda que anda buscando la chiquita y por tiktok ahora sí con todos los poderes así que alistate y escúchala el carro que compró chelito para para subir a la chiquita pero como mira ese carro ya y aguantará y tocadita pero tiene que buscarte a la mujer primero cuando alguien busca ahí va a salir socadita ay papá abuelo lo felicito ya tengo preparado el permiso para cuando la chica es buena máquina vamos a ver aquí hay que darle una vuelta al parro para que vean en que va a andar ya da el detallito que le tenía listo ya vamos a ver vamos a ver para las niñas que están viendo ahí para las niñas que nos están viendo ya les tengo listo el carrito para andar con ellas y a la hora que les puedo cañonar la locación pero quiero que sea para escucha o no importa donde sea no 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 una mujer buena una mujer buena porque no quiero nada yo te quiero ver casado este año casado casado me lo tratan mal las mujeres abusan de él el hombre juega y me lo maltratan va a llegar 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 y vamos a a quedar a ver que sale a ver si llega la chica pero ahorita ¿cuándo vas? ahí voy a a ver que que llamo a ver que compramos si a ver que compramos dale pues dale dale sacadito chau chau